Quisiera que podamos profundizar un poco sobre el protocolo de regreso a clases, que como recuerdan será para iniciar el ciclo escolar 2021 el día 10 de agosto en educación básica. Y lo que estamos pensando nosotros, hemos analizado que la forma de abordar el regreso tiene que tener un contenido pedagógico y socioemocional muy importante. Entonces, no queremos que nuestras niñas y niños se desarrollen teniéndole miedo a los demás, que piensen que todos los demás son un potencial amenaza, sino que entiendan muy bien que hay que cuidar de los demás para cuidarse a sí mismos. Está integrado por madres y padres de familia, por maestras y maestros, por el director de cada escuela. El objetivo precisamente es que sea un colectivo el que cuide de la salud de la escuela, que todos estemos comprometidos, porque finalmente la salud se cuida tanto en la casa como en la escuela.